Bueno, estamos en Lío de Fermo, los muchachos, preparándonos para el casamiento. Es un poco la vista de la ciudad. En teoría, acá, en este lugar recóndito, que no hay nada, pasa el micro. Este es el panorama. Allá, está el mar. Si se observa con detalle, no, es un paisaje alucinante. Dicen que es un pueblo medieval, todavía, Lío de Fermo. Llegamos al casamiento, el tan esperado casamiento. Estamos acá con los pibes. Qué tool. Es que en la producción tenemos horas de producción. Bueno, veremos qué tal sale todo, ¿no, Bobby? ¿Estás muy contento? Sí, estoy contento. No te noto con ninguna emoción. Así están los pibes ahora. ¿Tocos? Sí, sí, sí. Mi imagen. Gracias, panorama. Ese de ahí es el mar. Tengo copitas de pib. No, no. No, 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 no. Estamos acá con la fila Marivelli. Marivelli. No, Minela. Minela. Tengo dislexia de nombre. Sandra. No, 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 no. Sandra. Antista. Yo soy Marivella. Marivella. Marivella es el padre. Marivella. No, Minela. 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 Marivella. Marivella. Ah, ¿viste? Que se te pega. Perdón, perdón. Minela. No, 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 no. Muy bueno. Termón. ¿Viste?